hola a todo el mundo yo soy de uno ego materon y este es mi canal en youtube el video de hoy es sobre la pelea de o el villano no la pelea sino como es que se conocieron shiming armor y kdance quien esta contando la historia los dos voy a mostrar como a mi proceso las monedas ya soy nivel 11 ya puedo luchar ya un momentico vamos a darle a ellos regresamos ya le vamos a dar lucha en cuanto salgan lucha y es contra pinkie pie me pedia el juego que fue a nivel 30 y algo ya soy nivel 41 como es toda tarde creo que voy a parar el video y nos veremos más bueno continuamos vemos de que ya le queda muy poco tiempo y era la lucha contra shiming armor contra pinkie pie le hemos ganado a pinkie pie le hemos conseguido le hemos ganado a pinkie pie le hemos conseguido recuerdo que le estoy poniendo de seguido la historia o la leyenda para que puedan ver en el de parte 1 de 10 o parte 1 de 2 y así pero todavía no le pongo el número porque no sé cuánto tiempo me vaya a tardar les pido que sean muy pacientes con esas partes porque es muy largo y aquí voy aquí y estoy tratando de conseguir a esta ponida bueno yo soy de uno Ego Materon y este es mi canal de youtube